Bienvenido una vez más al canal Cultura Paranormal. El día de hoy vamos a estar hablando sobre Francisca Yo Te Amo, del escritor José Luis Rosasco. Mucho no puedo decir del libro de José Luis Rosasco, solamente que fue publicado en el año 1988, que es un libro para jóvenes de 12 años hacia arriba. Otra cosa que yo le puedo decir también respecto a la editorial. La que yo tengo acá en la mano es la que yo logré encontrar después de varios años intentando descontrar el libro en sí, pero hay otras portadas que son bastante feas, que es como la que ustedes están viendo. Esta de acá me veo horrible y gracias, entre comillas, a Dios, encontré la que tiene una portada un poco más interesante. El libro Francisca Yo Te Amo tiene la característica que yo siempre quise leer. Primero, que desde que supe su existencia, sé que es un libro que transcurría en la ciudad de Quintero. Leí la primera página hace un par de años, pero yo siempre quise tener el libro físico para poder leerlo. Y cuando lo encontré, le di alta prioridad. Francisca Yo Te Amo cuenta la historia de dos jóvenes que son amigos y que uno de estos se enamora de una muchacha. Pero más de ir a hablar sobre un resumen como tal, yo acá yo vengo a hablar sobre mi experiencia con el libro. El libro en sí tiene de unas 140 páginas a 130 páginas de formato letra bastante grande para los niños. Y tiene bastante poco dibujo. Yo no sé si eso es una ventaja o una desventaja en sí de que le falten dibujos. Pero bueno, ¿qué le podemos hacer? El libro es bastante entretenido. Tiene una estructura lineal en donde cuenta la historia de Alex, quien es un muchacho que se enamora de Francisca. Igual que yo, en esos tiempos de Quintero, Alex tiene 17 años, 16 años y está terminando la preparatoria. O sea, está a punto de entrar a la universidad. Se encuentra con esta chica mientras él nadaba, de espaldas, según comenta, a través de la playa ahí cerca de las conchitas del Durano. Y ve a esta muchacha que está sobre un bote y se enamora perdidamente. El libro tiene una falla, o entre comillas, una forma de estructuración de la historia que es bastante anormal. Porque estos primeros meses, que es enero, donde comienza el tema de las vacaciones, transcurre prácticamente las 100 primeras páginas del libro. En esta parte del libro es obviamente cuando él conoce a Francisca de alguna forma, o lo ve por primera vista, hasta cuando ya se enamoran y tiene una especie de compromiso. O una especie de pololeo un poquito más formal. El libro entonces, en este transcurso de las 100 primeras páginas aproximadamente, que son cuando nuestro protagonista Alex conoce a Francisca, después de la gran parte del libro está como intentando de encontrarse con ella, de poder toparla a través de lo que es el balneano quinterano. El problema de esto es que Quintero, aunque no es una ciudad muy grande, durante el verano sí va mucha gente a visitar esta ciudad. Y obviamente uno no sabe si es una visita de un día o es alguien que vive allí. Bueno, obviamente también Francisca vive en la ciudad de Quintero y tiene un pasado, una especie de estilo de vida bastante jipiento, por ahí circense. Aquí yo puedo hacer referencia a un guiño del escritor, que tiene un libro que se llama Los Mayer Golden, algo así, que es una especie de nombre de un circo. Tiene una novela anterior a esta de Francisca y yo te amo. Aquí obviamente hace una especie de relación. Bueno, este chico está intentando buscarlo, pero Alex es bastante tímido. Su amigo Jaime obviamente es más osado y al parecer tiene más experiencia con las mujeres. Así que le da algunos consejos y le dice que tiene que ser rápido, antes que el verano acabe, porque el mes de febrero ellos se tienen que ir obviamente a vacacionar al norte. No todas las vacaciones ocurren en lo que es la ciudad de Quintero. Este es un problema bastante fundamental, porque luego Alex se encuentra con Francisca ahí en la cueva del pirata. Ella se está bañando y hace una especie de invitación a nuestra protagonista. Una especie de juego medio calenturriento. Imagínate, dos desconocidos, pero una especie de amor a primera vista. Francisca le dice a este chico, a Alex, que se acerque y empiezan a jugar. De ahí entre un juego y otro, al parecer ya se habían reconocido uno al otro, se dan una especie de besos y quedan para el otro día ir a tomar el té a las 6 de la tarde. Durante este mismo transcurso de las 100 páginas del libro, el primer mes de toda esta historia, se citan, van a la casa de Francisca, este muchacho Alex, conoce a su familia y bueno, digamos que lo atienden bien y le dejan entre comillas pololear. Así el amor empieza a fluir, ambos son bien tórtolos, se aman, se hacen cosas bonitas, que se aman todo, ¿cachai? Todo bastante bonito, bastante lindo, bien tierno toda la weá. Pero hay un oscuro secreto. El oscuro secreto que aquí se revela es que Francisca tiene que ir a trabajar al circo durante el mes de febrero. Igual como mencionamos anteriormente, nuestra protagonista tiene que ir a vacacionar al norte. Y además también hay un oscuro secreto que es el oscuro secreto, yo vamos a decir, número 3, el cual se revela al final del libro. Aunque todos al parecer, o todos saben de lo que va a ocurrir, pero este tipo de amor como que dejémoslo porque al chico se le va a pasar. Lamentablemente al chico no se le pasa, sigue enamorado hasta las pelotas, y es aquí donde al final de la última semana de Quintero, lo que se llama entre comillas, o sea, la última semana de Enero, lo que es la semana quinterana, ya empieza todo este romance ya a full, ¿cachai? Enamorados, estamos enamorados, y vamos a hacer todo lo posible para poder estar juntos. Así nuestra protagonista, Alex, decide escaparse de sus padres e irse en el circo con Francisca, a la ciudad de Orcón. ¿Orcón con H? Bueno, ojo con ese detalle. Bueno, acá el libro es cuando se cae bastante porque es un poco deslineal, deslineal lo que ocurre, porque la primera página del libro, de la 130 que trae, como mencioné, es totalmente el mes de Enero, pero ahora cuando este chico se escapa para Orcón, para vivir su romance, su idilio con esta muchacha, simplemente abarca unas par de páginas, un par de capítulos, que es la llegada del circo, que trabaja por ahí, literalmente está siendo explotado laboralmente por su suegro, porque el suegro sabe de que algún problema va a ocurrir pronto, y hay cosas de tiempo al final para que el amor se acabe. Como les comenté, existe un secreto número 3, y ese secreto va a estallar prontamente, y todo el mundo lo sabe. Así que el chico bastante agotado, trabajando como perro, un día ve que su muchacha le da la chiripiorca, le da la weá, ¿cachai? Y ahí es cuando el suero le dice y le revela el secreto número 3, que obviamente yo no voy a revelar para ustedes, porque es un secreto. No me gustaría hacer spoiler acá, pero tengo que decir que al final, como comenté, bastante brusco y rebuscado. De hecho, me hizo un spoiler acá un suscriptor del canal, y me dijo, oye, no es la chica que tiene esta, y yo dije, bueno, hay que leerlo y ver si es verdad, y era verdad. Así que me pegó un spoilazo ahí, me la comí toda, y de verdad que el libro, de repente, ¡fa! ¿Sabes qué? El chico se vuelve a Santiago, como estaba entrando a la universidad, y tenía que terminar cuarto medio, obviamente también, dice que el tipo como que se entretuvo un rato, ¿cachai? Y por último ahí, pero siempre estuvo enamorado de Francisca. Así que al final, es bastante una patada en los huevos izquierdos, literalmente una patada en el testículo izquierdo, te duele, ¿cachai? Te deja con ese final de mierda, porque hay que entender que este es un libro para jóvenes de 12 años, y los jóvenes de 12 años tienen que tener finales felices, o sea, que motive al lector. Y este libro, de verdad, aparte de ser apresurado al final, es bastante como la huea, literal. Y no es que el final sea malo, sino que es muy triste, de alguna forma es como bastante desasparenzador. No sé qué guay te hicieron a vos, José Luis, ¿cuánto te llamabas? José Luis Rosasco, pero te agilaste con el libro, bueno, fuiste el final de perro. ¿Qué más les puedo comentar? Existe una especie de prefacio al final, no, pero, ¿qué hueá? Existe una especie de última página que se llama prólogo, epílogo, perdón. El epílogo del libro es unas dos páginas donde comenta este chico Alex, que está mayor, tiene dos hijos, y que tras su trauma o su corazón roto, nunca más vuelve a visitar un circo. Porque todo lo recuerda a ella, como dice la canción, todo me lo recuerda a ti. Y bueno, mi cama huele a ti de alguna forma. Así que este chico, puta, nunca más decide volver a un circo, está dolido, aunque obviamente tiene dos hijos y todo eso. Digamos que Francisca fue su verdadero amor de verano, su amor, puta, para siempre, ¿cachai? Y que lamentablemente, no les puedo decir el spoiler, pero se tuvo que terminar de manera abrupta. Así que un circo llega a la ciudad, un circo bastante bueno, ¿cachai? De primera calidad. Y el tipo va, va, ¿cachai? Va a ver el espectáculo, y ve que al final del circo están vendiendo algunos típicos souvenirs, ¿cachai? Oye, para el niño, para el regalón. Y allí es cuando se topa con Francisca. Esta escena, es el segundo golpe en los cocos, pero este va en el testículo derecho, porque, alguna forma, Francisca reconoce a Alex, y Alex, obviamente, reconoce a Francisca, mucho mayor, pero igual de bella. Él, de hecho, reconoce que el estrago del tiempo no ha pasado sobre ella, sí, igual de hermosa que la primera vez que lo vio en aquel, en aquel, en aquel lugar de Quintero, ¿no? Y bueno, Francisca, de alguna forma, lo reconoce, pero este buen decide hacerse el tonto. Y digamos como esta película, el efecto mariposa, ¿no? Donde las cosas van a terminar mal. Y yo creo que el final, también, es muy similar al final de 1984, que el de ese final, es una patada doble, en los dos testículos. Este final de Francisca, yo te amo, de verdad que te deja con un trago bastante amargo, me dejó con una, puta, bueno, yo quería un final feliz, ¿cachai? Pero por favor. Así que, nada, no puedo decir nada al respecto, como yo les comenté, yo soy de Quintero, yo me crié en Quintero hasta los 10 años, solía visitar Quintero todos los veranos de mi vida, desde los 11 hasta los 16 aproximadamente, y para mí, yo me puse, de alguna forma, en la piel del personaje. Cada lugar descrito en el libro, las playas, los restaurantes, los lugares geográficos, para mí, son lugares que yo recuerdo, obviamente, con mucho cariño, para mí es cosa de decir, oye, estoy en tal lugar, y yo estoy transportado en ese lugar, lo que me ayudó a ponerme en una especie de piel del personaje, y esto fue como una especie de catarsis. Yo no tuve un amor de verano en ese tipo de cosas, porque nunca tan, tan maricón, pues bueno, yo iba a hacer guay de hombre, a cazar fantasmas, pasar aventuras, y ver qué es lo que ocurría. Así que, de alguna forma, fue bastante dímido para mí la experiencia del libro, y es por eso que me afectó tanto el final, de verdad que es como un final concha de su madre. ¿Qué les puedo decir aparte del libro? Como yo les comenté, el autor publicado en 88, el señor K.E.K. Rosasco, aquí como yo les comenté, hay algunas imágenes del libro, que hay bastantes formas, este es el más conocido, el que yo conocía más, este, y están por ahí nomás los web de portada. Yo encontré acá un extracto de este clinic, película o cosas así relacionadas, no encontré la verdad, pero encontré acá un artículo de este clinic, que dice, Los peores párrafos de Francisca, yo te amo, el libro del 88, que la cagó la adolescencia. Bueno, yo les quiero decir a los webes del clinic, que son una basura, todos saben que son unos ñuñoínos, que se creen cuicos, y todas esas weas. ¿Qué pasa con, con estos webes del clinic? Bueno, del clinic están picados, porque el señor Rosasco, apoyó a Pinochet durante el 88, en el tema del plebiscito, y es por eso que le tienen tanta mala. Cosa que yo tengo que decir, cosa que yo tengo que decir, de que yo he leído autores del comunismo, he leído a Hitler, he leído a Marx, he leído un montón de autores, y yo sé separar la vida privada de un autor, respecto a los que son sus sobras. Muchos de los autores que yo he leído, han sido de izquierda, como por ejemplo, Isabel Allende, que obviamente es de izquierda, un montón de estos chuches a madre, pero ya me gusta conocer lo que el autor quiere pensar, qué es lo que el autor quiere transmitir, más allá de su situación política, así que este es un buuuu, para los buenos de The Clinic, tienes que ser más neutro, y sobre todo con un escritor chileno. Los escritores chilenos por acá, en el canal han pasado bastante poco, no recuerdo mucho algunos nombres, si ustedes pueden ver acá en el canal, que tengo hartos videos, y algunos de ellos son escritores chilenos, y para mí este fue un libro que yo quería conocer, uno, por ser chileno, dos, porque sea Francisca yo te amo, igual que Francisca mi amor, y lo último, que está temblando en vivo, está temblando en vivo, y lo último es que, está temblando, cheló, agarró fuerte, afírmate, afírmate. Lo último que es, es un libro que está inspirado en Quintero. Bueno, así que esto es el final del libro, vamos a cortar porque está temblando, y nos estamos viendo luego en el canal Cultura y Panormal. Chau, 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 chau.